Pues de un gran trabajo de producción y felicidad desde el 2020, al fin se logró el objetivo. Ya está disponible en Spotify el álbum Niña Buena de Elaine Aro. Y en Mix Up te estamos esperando. Muchas gracias Alternativa Representa por lograr nuestras metas. Este primer álbum consta de 11 canciones maravillosas que son un gran logro, ya que nueve de los temas musicales han sido autoría de Elaine Aro Music. Y son una gran prueba de que los sueños se pueden cumplir. Disponible en plataformas digitales Spotify y Mix Up, Elaine Aro.